En la de ella entra en acción Como la puso a maniarse el dembow Bien salvaje Nos fuimos en blanco Perdidos sin pensarlo Deseándonos la oriente Y me dio la luz verde Ahora que se desquite Bailándome la ganaba Ella no vino a perder Muy criminal se mueve Y la invito para el desafío Se me aloca si no lo tiene prendido Como tú lo veas Ahora me tienes aquí Amanece a mi lado ligera cuando es pa' mi Me tiene cara que le gusta hacerse fácil Soltándose me enseña más de lo que se supone Siento en guerra pa' sin controles Sabiendo bien las condiciones Manociéndose con el bajo Se ve zafa loco en el ajo Bárate, lucete, no comprendo tu suerte Se presta para ver qué haces Cuando estés caliente no lo pienses dos veces La mano fui pasándole Y me dio la luz verde Ahora que se desquite Bailándome la ganaba Ella no vino a perder Muy criminal se mueve Y la invito para el desafío Se me aloca si no lo tiene prendido Es así partea como revolver Chocándole la mirada con el sol desorden Tumbándome el flow moviendo el nalga G Dentro de la disco fue que la rebelde Y cantan los revoluciones que la gente se asuste Anda con la tabla y ella retumba el bloque Salgo bandolera ya no amarra fuego Belando que todo sea pasajero Adelante, lucete, no comprendo tu suerte Se presta para ver qué haces Cuando estés caliente no lo pienses dos veces La mano fui pasándole La melodía con la calle La de ella entra en acción Dímelo a Nino Como la puso a men y a ese tempo Bien salvaje Nos fuimos en blanco Perdidos sin pensarlo Deseándonos la oriente Y me dio la luz verde Ahora que se desquite Bailándome la ganaba Ella no vino a perder Muy criminal se mueve Y la invito para el desafío Se me aloca Si no lo tienes vendido Dándome chance De cuantas maneras se los dije Real deal publishing My life My way Trabajando desde mi hogar Mi verdadera fortuna Esta vez junto a Brian La mente del equipo Jason Beats John el ingeniero Ustedes saben mi nombre ya You're welcome Se me aloca Si no lo tienes vendido Cuando me chance